Bueno, y en otro tema, los servicios en Hacienda Estatal ya reanudaron operaciones. Hay que mencionar que se había dado un aviso que iban a estar en mantenimientos y cuestiones tecnológicas y de ahí pues que se habían suspendido algunos servicios. Por ello es que también se dio una prórroga para el tema de hacer algunos trámites que vencen el día de hoy y que no iban a tener, creo, ningún costo. El asunto es que a partir ya de mañana estarían operando de forma normal en todas las agencias fiscales del Estado.